Cualquiera. Designa un elemento no determinado entre los miembros que forman parte del conjunto de personas o cosas denotadas por el nombre al cual acompaña o sustituye. Designa un elemento sin importancia, sin valor o no especial entre los miembros que forman parte del conjunto de personas o cosas denotadas por el nombre al cual acompaña o sustituye. Sin antecedentes se refiere siempre a una persona indeterminada. Persona que es considerada vulgar o poco importante. Prostituta o persona que tiene mala reputación y se comporta de un modo considerado poco moral. Suscríbete y dale a like para más vídeos.